¿Quieres cambiar la moneda en tu cuenta de KuCoin pero no sabes cómo hacerlo? Pues quédate en este vídeo porque aquí vas a saber cómo hacerlo Pues bueno, pues para poder cambiar la moneda dentro de la aplicación Pues tendríamos que irnos primeramente a la aplicación Y cuando ya estemos dentro, lo que tendríamos que hacer es irnos de donde estamos en inicio Pues nos vamos a foto de perfil y aquí en foto de perfil tendríamos ya nuestra cuenta Y tendríamos que irnos scrolleando para abajo a la opción de configuración Pues vamos para la opción de configuración y aquí tendríamos la opción de idioma y moneda Vamos a moneda y aquí por ejemplo si estamos en Europa pues elegiríamos euro Y ya tendríamos toda la aplicación en euros Así que si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentamelo en los comentarios Adiós